Vamos a concentrar puerto. No voy a mencionar lo que dice la página principal, sino voy a ir al balance porque no está actualizada los datos de la página principal. Esto lo tengo en la página 9. Para verlos activos, esta empresa que nació en 1992 tiene lo siguiente, la central térmica de puerto nuevo y nuevo puerto, donde brinda 1747 megawatts de potencia instalada, en la central de Luján del Cuyo, en la provincia de Mendoza, con una potencia instalada de 576 megawatts y tiene producción a vapor o 125 toneladas por hora. La concesión del complejo, bueno, la hidroeléctrica, la única que tiene central puerto, que brinda 360 megawatts, donde está el río Limay. Después, bueno, las participaciones a través del fondo Fonivemen, donde tiene participación en la termoeléctrica José de San Martín y termoeléctrica Manuel de Grano, brindando 865 y 873 megawatts respectivamente. A su vez, tiene la construcción de central huerta de obligado, que actualmente se dedica a la operación, con un ciclo combinado de 816 megawatts. Bueno, la central térmica Brigadero López, que está, bueno, en proceso de renovar los contratos, tiene 280,5 megawatts. La central cogeneración de terminal 6 a Lorenzo, con 391 megawatts y un turbo a vapor, una capacidad de producción de vapor de 340 toneladas por hora. Y, por último, la última adquisición, que fue el 17 de febrero, que tiene dos centrales térmicas eléctricas de ciclo combinados, de Mitsubishi Siemens, de 1173 megawatts, y turbo a vapor, 6 unidades turbo a vapor de 1131. A su vez, tiene todo un complejo parque eólico, como la castellana, la castellana 2, el parque eólico La Genueva, La Genueva 2, La Chiras, Los Olivos y parque eólico Manque, donde alrededor se brinda 400 megawatts. Y tiene participación en distribuidas gas, cuyana y distribuidas gas del centro a través de COGAS. A su vez, compró, participa en algo forestal, en sociedades forestales argentinas, con 72 mil hectáreas en la provincia de Entre Ríos y Corrientes. Bueno, esos son los activos que tiene la empresa. Vamos a los números que no fueron buenos. Comienza el ejercicio 2023 con un superávit de 149 millones, un 98,5% menor que el año pasado. Esto se da principalmente por el fin del contrato de Virgadir López, en agosto del 2022, y los impactos de inflación respecto a las actualizaciones de remuneraciones, y también para agregar la menor capacidad que tuvo este año de generación respecto a otros. En la página 4 tenemos, la ganancia fue de 149 millones, el año pasado fue de 9.786 millones, donde, bueno, está a la vista la reducción de casi el 50% de la ganancia bruta, y cierta recuperación en la ganancia operativa gracias a los créditos con Invement, pero bueno, esto está marcado por diferencias de cambios financieras. O sea, está vuelto a retroceder. Aspecto destacado, el 17 del 2 del 2023 se adquirió en él el 75,7% de la empresa, por un monto de 48 millones de dólares, donde sumaría 6% de la matriz de generación de energía nacional con los activos que mencionamos. Además, se adquirió de la misma empresa, de la misma empresa se adquirió el 57,1% de la central térmica Doxu, por 54 millones de dólares. El 7 del 2, la Secretaría de Energía Pública publicó una resolución, en lo cual aquellos ganadores que utilicen como mínimo 85% de su disponibilidad media, tendrán una remuneración de 2000 MW, más una suma que ahora vamos a decir. Bueno, vamos a los 4 y 5, acá tenemos primero los incrementos que se dieron el 14 de diciembre, donde el Ministerio de Economía proyectó una inflación para el 2023 60%, entonces quisieron estar acorde, pero ya se quedaron atrás, donde el incremento de tarifas de generación aumentaron un 25% en febrero del 2023, y van a aumentar un 28% en agosto del 2023, todo lo que sea el mercado spot regulado. En cuanto al caso, hubo una resolución el 7 de febrero de 2000 dólares por mes, más un plus de la suma en pesa correspondiente al 85% en los periodos de primavera y otoño, o 65% más a los periodos de verano e invierno, donde se trabaja mucho más. Y, por último, la compra de Central Costanera por una transacción de 48 millones, y esta adquisición es basada en la operación y sinergias cooperativas, con la experiencia de la generación y el conocimiento en lo que sea el campo operacional y técnico. Los ingresos a actividades ordinarias dan 27.944 millones, baja 20,3% interanual por el fin del contrato de Gregario López y precios por debajo de la inflación. Costos de ventas suman 16.958 millones, donde se tiene más activos que antes, por eso suben los costos subiendo un 9,3%, el margen de ventas da 106,8%, el año pasado fue el 91,8%, pero esto se incluye en los créditos von Nivemen, donde hubo bastante más cobranzas que el año pasado, pero sin esto sería una baja respecto a la EBITDA del año pasado, de 16 puntos porcentuales, dando 59% en este ejercicio. Tenemos la EBITDA que comparado en los dos periodos, si bien el 7% menor en montos en proporción es mayor, porque hubo un 20% menor en lo que es ingresos, pero si se saca primero la revaluación de activos biológicos, de hecho cuando se hizo la compra, se revaluó y dio más que la compra, por eso hay casi 4.000 millones de más, no de más, de la revaluación, y las diferencias de cambio por los créditos de von Nivemen. Yendo a la presentación nuevamente, vamos a ver algunos ítems, es lo que da, bueno, en los total de ingresos, que desciende de 35.100 millones a 27.900, acá dan los cuatro motivos, ¿no? O sea, el fin del contrato de virgadea, menor generación debido al viento, menor capacidad y generación debido a la rotura de dos turbinas, que ahora vamos a decirlo, lo cual hace que bajen. Este es el EBITDAG, sin los von Nivemen, excluido la diferencia, que también hay una baja de alrededor de 10.000 millones de pesos, y bueno, la baja finalmente de 9.800 millones de resultado a solo 100 millones. Las ventas reguladas, que es el 47,7% del total, que dependen de cabeza, bajan un 6,8%, principalmente debido a una mayor inflación que el ajuste de tarifas. Las ventas por contrato bajan un 36,4%, justamente por el no cobro de Brigadier López, ya que finalizó el contrato, y el año pasado a este parte del año sí lo tenía. Las ventas de vapor suben 46%, no bajan. Esto por problema de turbina, bajan 46,8% por problemas con turbina, por primera vez se obtiene ingresos forestales en casi 1.000 millones de pesos, y otros ingresos de ingresos saldan 15.266 millones, un 71,4% mayor por evaluaciones en activos biológicos, y diferencia en cambio en crédito de agua. Bueno, acá tenemos el desglose, ingresos por mercado spot baja alrededor de 1.000 millones, ventas por contrato baja alrededor de 6.700 millones, ventas por vapor baja a 400 millones, y como se tiene, como dije anteriormente, por primera vez se tiene casi 1.000 millones en ingresos por activa forestal, cosa que cambiaron el estatuto a fin de año, poniendo no solo generación eléctrica, sino actividades forestales también. La diferencia de cambio por el contrato son más de 3.000 millones, y se tiene revaluación de ingresos biológicos, como dije anteriormente, 4.000 millones de pesos, cosa que el año pasado no se tenía. Bueno, vamos a los despachos, la generación de energía del periodo es de 5.137 gigabytes, el 13% de la demanda total, subiendo 12 interanual, donde se desglose unidades térmicas, que es el 76,3% de la generación, sube un 15% por adquisición de central costanera, y la eólica sube un 8,3% por mayor caudal en el río Limay y Colón-Curá, esto en Piedra del Águila, que es la hidroeléctrica que tiene central puerto. La eólica baja un 6,5% por la sequía, de lo cual no hubo mucho viento, o hubo menores rafagas que el año anterior, por lo menos. La disponibilidad de unidades térmicas es de solo el 73%, el primer trimestre del 2022 era 84%, debido a fallas técnicas en las turbinas de vapor en puertos, son dos turbinas las que fallaron. La capacidad de generación del país en este trimestre es de 89%. Bueno, vamos al informe, donde tenemos, bueno, la suba del 15% de energía termal, esto por central costanera, pero bueno, la capacidad hay un 73%, como dije, que el año que... en esto, aunque los ciclos combinados sí trabajaron a más del 80%, pero lo de vapor hicieron que esto baje bastante. La hidroeléctrica se mantiene, sube un poco la fluente y el viento hace que baje 7%. Esto es la matriz total, donde se tiene que la generación, comparado con la capacidad, dijimos que era un 89%, es decir, 38.627 GB contra una capacidad de 43.277. Ahora vamos a algunas fechas, fechas de no fallas. Tenemos que hay más capacidad que el año pasado, esto se da por más termal, un poco más renovable y un poquito más solar. La termal aumenta un 1%, la hidroeléctrica aumenta un 74%, esto es por el caudal de todos los ríos, no de la Argentina. La nuclear, se tiene Atucha 2, que es la que trabaja con la nuclear, y tuvo una severa técnica, una falla severa técnica, que hubo incendio y todo eso, la renovable por los vientos. Lo que es la industria, bueno, hubo mayor demanda en lo que es los clientes residenciales, obviamente por el calor, tanto los meses de enero, febrero y marzo, marzo fue récord, 29% más que el año pasado, 13% en febrero más, y 4% en enero. Y acá están los ciclos combinados que dijimos recién, 15% por setra costanera, 8% por hidroeléctrica, 13% menos por menor viento. Los gastos por naturaleza dan 16.808 millones, subiendo 15% anual, depreciaciones de propiedad planta de equipo, esto nunca lo desgloso, pero lo desgloso por primera vez, por el hecho de que hay más activos, activos, por lo cual suben un 20,8%, sueldos y jornales, bueno, al tener central costanera, también sube 19,3%, gasto de mantenimiento, sube un 14%, y seguros, al tener 6 turbinas más, se tiene un 87% más. En el anexo H tenemos los gastos, donde gastos por empleado aumenta 650 millones, la depreciación de propiedad planta de equipo aumenta casi 900 millones, gasto de mantenimiento 240 millones, seguros aumenta casi el doble. Los resultados financieros y RECAN dan un déficit de 21.640 millones, aumentando el déficit en un 72,5% al primer trimestre del 2022, por brecha negativa de 7.300 millones en RECAN. Las deudas financieras dan 63.427 millones, subiendo 12,3% desde el inicio del ejercicio. Las cuentas por cargar vencidas son el 14,5%, a principios del 2023 eran solo el 8%, esto es por atrasos de camisa de alrededor de 40 y pico de días, 44 días. La exposición en moneda extranjera da 28,4 millones, 36,2% menor al inicio del ejercicio por mayor deuda. El flujo de caja es de 10.940 millones, 16 veces más que el año pasado, principalmente por venta de activos financieros. El año pasado se adquirieron activos financieros en los créditos. Bueno, acá en RECAN tenemos una diferencia de 7.300 millones, como dijimos anteriormente. El resultado financiero, si bien es parecido, los resultados dan por tenencia a valor razonable, pero en diferencia de cambio se compensan, diferencia de cambio más negativo. Las deudas y préstamos, se tiene, no sé qué puse ahí, 87 millones, 87.000 millones de pesos de deuda, contra 77 el año pasado, esto es por incorporación de préstamos, y bueno, y tomar la deuda también de Central Costanera, que se tiene con Mitsubishi también. Y lo que restaco es la mayor vencimiento, sobre todo por lo de Kamesa, que hasta 90 días no ha pagado, se ha atrasado 16.445 millones, más o menos en total 16.450 millones de los 113.813 millones de la deuda. Esto es la mayoría de Kamesa. En moneda extranjera, se destacan las deudas y préstamos que deben de interés, justamente por el préstamo que dijimos de Mitsubishi y otros que van a incorporar. Y el flujo de fondos es muy mayor que el año pasado, esto se da por venta de activos financieros, cuando el año pasado hubo adquisición de otros activos financieros. Son los contratos de los Fonibail. Acá nada más. Bueno, el 3 de 5 se adquirió el 100% de empresas verdes argentinas, que consiste en 8.063 hectáreas del centro de la provincia de Corrientes. Con las últimas adquisiciones, el futuro de la empresa se entrará en posicionarse como líder tanto en el sector eléctrico como forestal. Una cosa que no dijeron en la Conference Call. Bueno, acá dice que como no se ve en ningún lado el importe. Se ha preguntado en la Conference Call y dijeron que era un acuerdo de conficiabilidad. Se preguntó el CAPEX de esto. No, esto es marginal de lo que se va a hacer, sino que es pura inversión para, bueno, para no vender pinos y todo eso, sino para aprovechar esta área preventaria plantable de 36.000 hectáreas. Esta cantidad de hectáreas, por ejemplo. Bueno, la liquidez baja de 3.3 a 1.96 por mayor deuda. La solvencia sube 1.93 a 2.07. El valor del libro es 210,1. La cotización es 326,7. La capitalización es de 491.600 millones de pesos. La ganancia por acción es 0,1, nada más. El valor del promediado es 21,1, muy por arriba del promedio. Se dedican ahora, antes invertidas, bueno, a arreglar los centros térmicos y todo. Las centrales térmicas ahora se van a dedicar a lo forestal en cuanto a lo del CAPEX. Hay un CAPEX para el 2024 de Brigadier López y Brigadier López, sí, de 130 millones de dólares, que, bueno, es lo que dijeron en la conference. Es todo, hay que tener cuidado.